Conexión abierta. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Logares, actualidad cultural, música y personajes. Se darán cita todos los sábados de 12 a 13.30. Junto a Marcela Casavilla y Carlos Urmani. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino. Por Conexión abierta. Donde vos estás. Hola, soy Mariana Clark. Todos los lunes a las 17 horas estamos juntos para emocionarnos. Para que los recuerdos del pasado que te hicieron vibrar, bailar, que te conmovieron y marcaron un antes y un después en tu corazón, sean presente otra vez. Famosos recuerdos. Para que volvamos a sentir aquellas emociones que nos movilizaron el alma. Todos los lunes a las 17 horas en Radio Conexión abierta. Te espero en Famosos Recuerdos. www.conexiónabierta.com.ar Conexión abierta. Conexión abierta. La radio de la guay. 24 horas online. Conexión abierta. Donde vos estás. Actualidad, música, humor y cultura. Escritores, bandas en vivo y noticias. Entrevistas a tus artistas favoritos. Un caos perfecto para estimular cada uno de tus sentidos y tus oídos. Rebeldes sin pausa. Somos como vos. Rebeldes sin pausa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además en el día de la... Gracias, Leandro. Gracias. Y además hoy es Día de las Madres. Así que antes de presentar a mi compañera, un beso grande para todas las madres. Las que están, las que no están, las que son madres y papás, también muy importante, sobre todo a las madres solas. Así que para todas ellas, un beso grande de parte de Rebeldes sin pausa. Y a los papás que hacen de mamá, como había dicho, ¿no? Y a los papás que hacen de mamá también. Que no tienen mamá y... También hacen de mamá. Bueno, ahí está. Paola Vilinski, ¿cómo le va? Y muchas gracias por me saludando a María de la Madre de la Madre. No, ¿cómo la voy a saludar a usted por el día de la Madre? Porque me está saludando a María de la Madre. Y bueno, debe tener cara de mamá usted. No, no tengo cara de madre ni nada de madre. Bueno, sí, no se crea, ¿eh? No se crea. Usted a veces cuida las cosas... No, 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 no es cuestión de embarazarse o no. A veces uno tiene un espíritu de protección. ¿Usted no lo tiene? No. No se crea, ¿eh? No se crea. Más de una vez usted utilizó esa protección. Pero bueno, no importa. Es tema para... No, dice que no. Hace trompita y dice que no. Bueno, no es protectora. Listo, ya está. Bueno, ¿cómo le va? Cuénteme. Bien, muy bien. Tengo muchas... Estoy media dormida. Digo que tengo como un delay. Así que cuando usted me hable... Estuvo festejando el día de la Madre por ahí. Sí, sí. Estuve yendo a ver una obra fantástica. No, no. ¿Por qué dice que tiene sueño? Estuvo festejando a la Madre el día de la Madre por ahí. No, no, no estuve festejando. Estuve armando programa hasta tarde, como siempre. Ah, qué bien. Hasta las cuatro de la mañana. Qué bien que zafa. Qué bien que zafa. No, es la verdad. Sí, zafaroni. Es la verdad, es la verdad. Siempre último momento termino. Además voy cambiando. Voy cambiando. ¿Lean? ¿Está apagado? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Ah, está prendido. Tengo calor, entonces. ¿Tiene calor? 24. Le damos menos. Sí, le damos menos. ¿Qué le estaba diciendo? No, no sé. No sé qué me estaba diciendo. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Claro, que estuve trabajando esta tarde. No, pero iba para otra. Sí. Pero bueno, no importa. Siempre cambiando. Usted siempre cambia cosas a último momento. Claro, porque lo que hago es, el día anterior, por más que yo tengamos ya la rutina y todo, después cambio las columnas. Porque bueno, me parece, o salió últimamente una noticia que me parece más interesante. Entonces la incluye. Está muy bien. Y bueno, y así estoy hasta tipo 4, así, la mañana. Pero los sábados están hechos para salir. No, yo no salgo porque... Según una amiga suya. Ah, bueno, pero mi amiga no trabaja los domingos. Claro, ese es el problema. Claro, no. Yo tengo que venir entera acá. No puedo venir a... Sabe a quién me refiero, ¿no? Sí, claro, me imagino. ¿A quién? ¿A quién? Diga, diga, diga. Nuestra amiga en común, Magira Anciana, le mandamos un beso. Tú dices, los sábados se sale. Qué grande. Bueno, pero si trabaja un domingo... No, difícil. He ido dormida el año pasado, ¿se acuerda? Y no da más. No, no da. Claro, no, no. O sea, los sábados no se sale. No, dice. No. No, no, los sábados no se sale. Bueno, le cuento. Diga, cuéntale. Tengo varias cosas para contar. A ver. Le voy a contar algunos de los temas que me gustaría charlar, si es que tenemos tiempo. Casa Valentina, que ahora es lo primero que quiero comentar. Comente. Bueno, algo del hipógramos. Me parece sumamente importante. Ah, por el tema de los caballitos. Sí, sí, quiero hablar de eso. Es terrible. Paris Jackson, que la vengo siguiendo hace un mes y medio. Dígalo hoy. Lo tengo que decir porque ya estoy harta. Es más, yo diría que lo diga primero, hable de Paris Jackson, así nos olvidamos. Y después, bueno, unos insumos para un activista. Ah, eso es importantísimo. Que lo necesita mucho. Andrea Rincón y María Valenzuela. Así que, bueno, vamos a ir. Sí, de Andrea Rincón, sé, pero de María Valenzuela no sé nada. Yo sé un poquito más de María Valenzuela que así que nos vamos complementando. Ah, sí, bueno, muy bien. Real me ayudó mucho, ¿vio? Ah, sí. Claro, bueno, lo veo a Real. Lo llamó y dijo, Jorgito, ¿cómo es esto? Lo dijo, Paulita, toma nota. Entonces me ayuda. Qué grande. Veo el programa a veces cuando me parece un tema importante, sobre todo cuando es de salud. Sí, está bien. Bueno, en este caso. Bueno, empecemos. A ver. Ah, hay un nombre que no me acuerdo, ya arrancamos mal porque se lo tenía que preguntar antes de que empiece el programa. Pregúntalo ahora al aire, total. Reemplazaron a Pepe Novoa. Sí. El tema es que no me acuerdo el nombre del actor. Yo tampoco, no sé. ¿Pero sabe quién es? No. Ah, bueno, estamos bien. Y después le preguntamos, el domingo que viene le preguntamos. No, si lo tenía que preguntar, en realidad lo tenía que notar cuando entré porque estaba. Bueno, usted no se da problema, hagamos una cosa, total nadie nos ve. Mientras usted habla de Paris Jackson, de Torá, ¿eh? Claro, esto es valor. No, usted, hagamos una cosa. No, Rosa, Rosa se da apellido. Ah, Alberto Fernández de Rosa. Alberto Fernández de Rosa. Mire, que lo voy a buscar en... No, no lo busque, mientras usted habla. Que trabajaba en Chiquititas, vio, que cuidaba... Sí, es Alberto Fernández de Rosa. Bueno, él es el que reemplazó a Pepe Novoa, que no pudo asistir. Igual. Y me encantó. Sí, está muy bien. Maravilloso. ¿Usted cuando fue estaba Pepe Novoa? Sí. Ah, bueno. Yo lo vi, yo vi, Casa Valentina la vi, la noche del estreno. Genial. Es maravilloso. Es maravilloso. Y tenía a mi lado al marido de Escarpino, al marido de Nicolás Escarpino, que estaba, ahora creo que no está más, Escarpino. Ah, no, no, Escarpino no está en la obra, no, 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 no. Bueno, estaba antes, estaba al lado del marido de Escarpino, charlando, comentando la obra. No, hermosa, la verdad que la, bueno, las actuaciones de la... Y encima me olvidé el... ¿El qué? Lo que tenía que traer, que él me salía jugada. Y después me quiere engatusar a mí de que usted estuvo laburando hasta las 5 de la mañana. Sí, pero me olvidé el librito, bueno, nada. Bueno, no importa, diga, diga. Fabián Vena, excelente, Diego Ramos. ¿Le gustó? Yo lo que es Diego Ramos. Es una cosa que no se puede creer. Yo lo que es Diego Ramos. Es maravilloso el trabajo corporal que hace. Exacto. El trabajo corporal. Tiene una presencia, un despliegue en el escenario que, digamos, que invade a todos los otros actores. Sí, totalmente. Es tremendo, tremendo. Yo cuando lo vi me quedé así y dije, pero, lo que es... Y lo comentaba con el marido de... Que no me acuerdo el nombre, el marido de... Sí, hoy no nos acordamos. ...de Carpino. Y yo le decía, le digo, mirá, mirá lo que es este... No, 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 es excelente. Bueno, el personaje lo amerita. Sí. Porque, bueno, todos los personajes son maravillosos. Todos están buenos. Todos están buenos porque cada uno en su medida. Es muy gracioso verlos también en la figura de mujer, ¿no? Pero no son mujeres... No, son hombres... No están disfrazadas. Exacto. Están... Son lindas mujeres. Sí. Son mujeres coquetas, son mujeres con glamour, son mujeres con presencia. Pero además, usted fíjese, no sé si creo que usted lo debe haber percibido, que cuando ellos hablan y dicen que nosotros no somos ni, no somos este gay. Somos hombres que nos vestimos de mujeres para divertirnos. O sea que también hay un trasfondo sobre el tema de la homosexualidad. Que también cómo se toca ese tema. Claro, se toca con mucha altura. Con mucha... Sí. Con mucho respeto. Claro. Bueno, Diego Ramos me sacó el sombrero porque la verdad que, como le decía, un trabajo corporal, expresivo, actoral, maravilloso. Y después su amigo también está muy bien. Después Rolly... Su amigo está maravilloso. Rolly se llevó, igual que Diego, todos los aplausos porque una maravilla, Coco. Bueno, lo felicitamos ahí por Twitter. Sí, está horrible. Fabián Bena, bueno, también, la verdad que todos están maravillosos. Riera también. Riera, una princesita. Bueno, Riera está reemplazando a Marcelo, a Nicolás El Carpino. Ah, ahí está, eso no lo sabía. Claro, está hecho Riera. Maravilloso. Nico Riera. Nico Riera, sí. Sí, está hecho Riera. Maravilloso. Toda una princesa. No puedo contar mucho porque no quiero hablar. Tira, no se animaba. Muy lindo cómo está encarado el tema este que está. Está muy bien, sí, sí. Que está en auge en este momento el tema del transgénero. A mí me mataba Rolly cuando este vestido de mujer protestaba como hombre. Claro. Bueno, Fabián, Fabián Vera también. También. Cuando salía con eso es que le salía el... Pero dale. No, muy, muy, muy maravilloso. Muy buena la obra. Y bueno, gracias a Martina. Ah, Martina Valía. No, Martina Valía. Sí. Muchísimas gracias. Y a Farón y Producciones también. Y a Farón y Producciones. Y bueno, vayan a verla porque realmente es maravillosa. Es una obra para no perderse. Sí, es cierto. Es un orgullo nacional para mí. Lo tenemos que llevar a Leandro la próxima vez. ¿Querés ir a ver Casa Valentina? Bueno, si no queda más remedio, ¿no? No, no, así no. No sos compañero. Así no. Bueno, y cambiando de tema, no sé si tenemos un poquito de tiembito. León, vos cuando quieras ir a ver si está todo ok, cuando vos puedas. Perdón. Él lo hizo así con la manito, que es decir que él tiene todo controlado. Ah, ok, está bien. Sí, sí, yo sé, yo confío en él. Bueno, y vamos a cambiar directamente... El ángulo de la información, como decía alguien. ¿Quién decía? No sé quién era. Pero alguien, algún noticiero... No, no, no. Algún locutor de noticiero decía eso. La escuela averiguó. Creo que era Santo Viasati. No, Santo decía otro tema. Otro tema. Otro tema. Así, sin reírse. Bueno, cambiando de tema, esto lo voy a leer porque lo quiero hablar con... No es que no haya hablado con propiedad anteriormente, pero quiero hablar... Casa Valentina se presta para hacerlo de manera... Para hacerlo de manera más distendida, pero esto no. Quiero comentarles a todos. A todos. El 11 de octubre, que para mí es importante, ¿no? Sí, me parece bien. Para mí es sumamente importante porque, como siempre digo, los animales tienen los mismos derechos que las personas, más allá de que algunos no piensen lo mismo, que también es respetable. Bueno, mi opinión es esta. El 11 de octubre murieron tres caballos en el hipódromo de Posadas. Denuncian que les inyectaron estimulantes. Dos animales murieron después de cruzar la meta, mientras que otro fue sacrificado debido a la fractura de una de sus patas. Tres entidades protectoras de animales repudiaron el pasado martes la muerte de al menos tres caballos de carrera durante una jornada de competencias en el hipódromo de Posadas. Organizada por la entidad del gobierno de Misiones que regula las apuestas. El incidente se registró el domingo último en el hipódromo General Manuel Belgrano, donde se disputó la cuarta edición de la dominada Copa Challenger, supongo que se pronuncia así, organizada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. De acuerdo con testimonios de personas que asistieron a la jornada y de veterinario, los animales habrían sido sometidos a tratamientos con estimulantes para mejorar su rendimiento. Pero las consecuencias de esta práctica resultan mortales debido al exceso en la inyección de este tipo de medicamentos. A la convocatoria existieron entre 20 y 25 mil personas y dos animales murieron a finalizar sus respectivas competencias. Ellos se desplazaron a cerca de unos 200 metros de la meta, mientras que otros, bueno, como comenté, lo sacrificaron luego. Hubo testigos. A raíz de estos casos, las organizaciones Adoptame Misiones, Refugio y Autoconvocados por la Vida reclamaron explicaciones a las autoridades del gobierno provincial y municipal de Posadas con el fin de avanzar con presentaciones ante la justicia. La abogada, Vanessa Aram, a quien quiero hacer un paréntesis bastante especial, en representación de una de las organizaciones dijo que los hipódromos no deberían existir. Si siguen vigentes es porque hay una red de complicidades a la vez que responsabilizó a los organizadores de la polémica competencia por la muerte de los caballos. Ya concluyo. La profesional cuestionó el pseudoproteccionismo en complicidad con algunos veterinarios, y por qué lo renombro, ¿no? Las instituciones gubernamentales públicas y los jueces cobardes. Si hay ordenanzas que prohíben la explotación animal, no pueden darle un marco legal a algo que no lo es. Porque la verdad que la explotación animal no puede tener un marco legal, coincido totalmente. Habrá que plantear una estrategia para que se cumplan las leyes que no se cumplen. Esto lo digo yo, dijo la abogada, que es una de las autoras de la ordenanza de cuidado responsable de mascotas en Posadas. Esa norma fue sancionada en octubre del año pasado, pero aún no fue promulgada por el municipio de la capital de Misiones. Por otra parte, el veterinario Ricardo Luz Uriaga, así con nombre y apellido, dijo a la prensa local que está convencido de que los caballos murieron en la competencia porque estaban estimulados, aunque admitió no tener pruebas de eso. Bueno, las pruebas están en las fotos, igual, ¿no? Claro, exacto. Y en que esos mismos caballos corrieron las carreras. Y acá viene la parte importante para mí. La épica es una actividad que genera una fuente de trabajo. Un espectáculo incomparable y todo esto desnaturaliza el show, dijo el veterinario. No, señor, le digo. No es un show y... Sí, vamos, termina, termina. No es un show y nada de... A ver, la muerte de tres seres vivos no desnaturaliza nada, le digo al veterinario, porque hay gente que es veterinaria y en realidad... Esta es más empresaria que veterinaria. No tiene nada de veterinario, porque el veterinario tendría que tener amor por la vida del animal. Pero bueno, no creo que sería el caso. Y la épica no es una... Puede ser una fuente de trabajo, claro. Es, es. Pero no es un espectáculo incomparable. Y esto no se trata de desnaturalizar, señor. A ver, es al revés. Yo creo que es un lindo espectáculo siempre y cuando se cuiden ciertas cosas. Pero al haber un fin económico... No, porque hay que ver, porque lo tienen en competencia, los tienen corriendo, los tienen con medicación, los tienen de una manera no saludable. Y además, ¿por qué no...? Yo le digo al veterinario, sí, Ricardo Luzuriaga, ¿por qué no va a correr usted 200 metros? Y después hablamos. Y después hablamos. Y así se lo digo. Bueno, hacemos un cortecito... Enojada. Y volvemos ya, porque tenemos una nota telefónica. Uy, una gran nota, por favor. Bueno, no sé qué está en la rutina. Bueno, muy bien. Seguimos con... Sí, no, ya estamos. Cortito, cortito, cortito. Ahora tenemos en línea telefónica al integrante de una de las bandas fundamentales, fundamentales y fundacionales del rock argentino. Es una banda que surgió en Quilmes, cerca de su casa, Linizky. Es verdad, donde he nacido. Y que en sus inicios se llamaba Match 4. Ajá. Así nomás se lo digo. Sí. Esto fue en 1967. Y ahora, bueno, tuvo varios integrantes que entraron, salieron. Que ahora le vamos a preguntar. Willy Quiroga, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Willy, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué alegría. Estamos acá, es el Día de la Madre hoy. Estamos en la casa de unos amigos con varias madres. Varias madres. En este caso. En este caso, en este caso, su día. Bueno, dale felicidades, feliz Día de Rebelde sin Pausa para todas ellas. Y justo lo agarramos en el Día de las Madres. Justo en el Día de las Madres. Qué grande, Willy. Willy, para romper el hielo, digamos, tengo una pregunta. Y después, Pau Bieninski tiene algunas también. Pero yo lo que estaba viendo, y lo que sé, además, que Bogstay tuvo varios integrantes, varias formaciones, con integrantes que se fueron, que volvieron. Por ejemplo, el tema de Souley, que se fue y después volvió ahora. Yo te pregunto a vos, que sos, creo que el único que estuviste desde principio a fin. Desde que empezó la banda hasta ahora, estuviste siempre. Estuvo Rubén Basualto, estuvo Rubén Basualto conmigo hasta el 2010. Exactamente, está bien, Rubén Basualto. Y, digamos, cuál fue la integración, cuál fue el grupo con el que más te sentiste, no digo cómodo, porque creo que te sentiste cómodo con todos, pero, ¿cuál fue el grupo que vos considerás que contribuyó al gran boom de Bogstay? Y yo pienso que fue la formación original. La original. La formación original fue la que finalmente, la que dio por principio a lo que hoy es Bogstay. Claro. Después las cosas fueron sucediendo, qué sé yo qué, y hubo que mantenerse en el camino. No, pero la que inició, digamos así, el buscapié inicial fue la formación primera. Claro, claro. La original. La original, que estaba conformada por, bueno, Willy Quiroga, Rubén Basualto, Ricardo Solé, Juan Carlos Jody Godoy, ¿no? Esa era la formación inicial. Sí, totalmente, sí. Totalmente, totalmente. Y en el primer álbum tuvimos un quinto integrante. Sí. En el álbum caliente, que se llamaba Morris Robinson. Ah, Rolando, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, Willy. Bueno, Pau, viniste acá, mi compañera, quiere hacerte un par de preguntitas. Hola, Willy, ¿cómo le va? Bueno, un placer, un placer de nuevamente escucharla. ¿Sos mamá? No, ¿por qué? No, no, porque me iba a saludar, no, porque me iba a saludar. Me iba a saludar, porque tú dices. No, perdón, perdón. Bueno, entonces... No, no soy madre aún. Si no sos mamá, todavía no tenés problema. No, porque me saludaron y me impresiona, por eso, Leslie. Es muy responsable y no quiere ser mamá todavía. Claro, claro, no, no soy mamá. Bueno, Willy, quería preguntarle. Actualmente se encuentra presentando junto a Javier Martínez de Maral, 50 años de rock en el Gran Rex, próximamente al 2 de diciembre. Exactamente, justamente, el 2 de diciembre nos hacen ahí. Quería saber cómo fue, claro, primero la idea de cantar juntos y, segundo, cómo fue la selección de las canciones, que esa es una pregunta de nuestro operador Leandro. Ah, qué grande Leandro. No, mira, la cosa fue muy sencilla, o sea, yo pienso que salió de parte de Martín Toledo, que es el director y el creador de La Nave de Oseberg, que es una productora, y estudio de grabación, o sea, quizá las ensayos, claro. ¿De Jaf? También. Y de Jaf y Barilari, exactamente. Entonces, como hizo Jaf y Barilari, se le ocurrió y me llamó el día mismo. Ah, muy bien. ¿Sabes que yo te hice lo mismo? Qué bueno Toledo. Qué bueno que hicieron lo mismo que Jaf y Barilari, porque son dos grandes, igual que ustedes. Lo que pasa es que no está muy lejos ni muy desacertado, ¿por qué? Porque lo primero que nos pasó a nosotros fue haber sido allá en el año 69, creo que fue, haber sido banda invitada de Manal. Claro. O sea que se vuelve a repetir la historia. Qué lindo, qué maravilla. Entonces, yo te comento que va a tocar cada una de las bandas su set, no es que tocamos todos los temas juntos. Claro. Cada una de las bandas, claro, cada una de las bandas hace su set. Y después, al final, sí. ¿Cuál? Nos juntamos los dos tríos. ¿Y cuál es? Y hacemos, claro, temas de Manal y temas de nuestro. Ah, muy bien. Bueno, Manal también, Willy, es otra de las grandes bandas del rock. Qué maravilla. Es otra de las grandes bandas. Muy bien pensado, porque a mí también me recordó a Jaf y Barilari. Y digo, pero qué genial que se junten dos potencias siempre, ¿no? Claro. Para los fanáticos es maravilloso. Por eso están los productores, ¿no? Claro, pero era el mismo el que, claro, qué inteligente. Sí, miren, ya estuvimos en el borde de Rosario y fue una fiesta total. Claro. Qué lindo. Increíble. Fue una cosa buenísima. Llegaron a ir a Rosario. Sí, sí. Ah, sí, porque están de gira. Bueno, yo les comento que están de gira. Ahora está la posibilidad, va, está la posibilidad ya el 2 de diciembre en el Gran Rex a las 21 horas. Entradas en venta para ver a estos dos monstruos, como le dice Ale. Y a ver, acá tengo otra preguntita. La otra pregunta, ¿quién se le hizo? Tengo una pregunta de mi papá que ahora no sé dónde. Su papá, fana de Ghost Day el padre. Sí, ¿se acuerda, Willy, que nosotros hablamos por teléfono y estaba mi padre enfrente? Sí. Y le dije que no había ido, en 1900, bueno, él le dijo Cadorna y Cangallo, bueno, no me acuerdo, y en Wilde le dijo, bueno, fue hace como 40 años atrás. 40 años, sí. No, no digas 40, hace unos años. No, 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 porque él tenía una banda y tocaba todos los temas de Vox Day y decía, ama a Willy Quiroga, así que bueno. Ahora no encuentro la pregunta de mi papá y me va a matar. No, no, la va a matar su papá. Pero ya, ya, ya me va a venir a la mente. La va a matar su papá. Ah, bueno, tengo otra pregunta muy importante, acá tengo una muy especial, esta también es de Leandro, que me encantó. Vamos a pasar a otro tema directamente, tiene que ver con otro tema. ¿Qué es lo que le provocó a usted escuchar a Gustavo Cerati cantando Génesis? Y nos causó una alegría enorme porque era un reconocimiento de parte de una banda muy, muy, muy grande y de un artista muy grande como era Gustavo y realmente lamento haber podido conocerlo personalmente. Ah, no lo pude conocer, no lo pude conocer, la versión que hicieron fue muy, no sé qué decir, excelente, muy bien hecha, muy bien llevada a cabo y aparte hicieron algo muy importante para nosotros los Vox Reyes. O sea, parece que la MTV o la MTV, como quieras, jamás hubo interés en Vox Reyes, nunca nos llamaron para nada. Y sin embargo entramos de la mano de Gustavo Cerati, entramos a la MTV, o sea que por más que no quiera la MTV, no estamos teniendo. Igualmente aquí, yo, yo, en la historia de Vox Reyes, MTV, veo que Luciano, no sé si recuerda que estamos, bueno, quiero leerlo después, no importa lo que diga MTV, el tema es que ustedes son una de las mejores bandas del rock nacional y que es un orgullo. No importa no haber estado en la MTV, a mí no me asusta todo lo que diga eso. Por eso, el tema es... ¿Sabés por qué? Porque lo importante es que estamos en el corazón de cuatro o cinco generaciones, eso es lo importante. Exactamente, exactamente. Yo le quería preguntar si es consciente de la gran influencia que tiene en todos los artistas y en todos los músicos y en todos los jóvenes como referente que es hoy en día. Si realmente es consciente. Y sí, una banda que se hace tan conocida como Vox Reyes, como los Beatles, como los Rizón, siempre van a tener, siempre van a ser un referente para los músicos un poco más nuevos. Totalmente. Y para nosotros es un alao que haya muchas bandas que hayan empezado escuchando Vox Reyes. No sé, bandas, músicos, jóvenes, yo creo que usted, la banda, usted es un referente para todos, para los que se retiraron, para todos, para los fanáticos, para la música en general, para la amante de la música en general. Esto lo digo yo, no te lo hago decir a vos, Willy, pero Vox Reyes es una de las bandas fundamentales y hay veces que hay un estilo de Vox Reyes en otras bandas. Eso es donde se vislumbra la importancia de una banda, ¿no? Eso es lo que yo pienso. A nosotros nos tocó estar ahí en un momento en que todo comenzaba y que uno tenía la posibilidad de inventar caminos. Exacto. Los gatos inventaron su camino. Sí. Y Analia, Almendra, inventaron su camino y después vinimos nosotros también y hicimos una cosa completamente diferente. Claro. A lo que hacían ellos. Sí, sí. Entonces, realmente fue una suerte haber estado en ese momento preciso en el que todo comenzaba. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ahí me acordé la pregunta de mi papá. A ver, la pregunta de Alfredo. Si no me mata. La pregunta de Alfredo. Me mata. Porque, bueno, él lo sigue de toda la vida, ¿no? Entonces me pregunta, y es verdad, lo que no me pregunta porque lo leí, pero quería preguntarte, preguntarle, me sale preguntarte, preguntarle a Willy, que en algún momento de la historia de la banda, por ciertos momentos se eligieron no ser comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, pero eso es un error, eso es un error, porque de Jimmy Hendrix era comercial. Claro. Y yo explico por qué. Todas las bandas, Metallica, Hermética, todos son comerciales. Y parto, de Chepri, porque desde el momento que uno graba un disco, no es para regalarlo, es para venderlo. Claro. La palabra comercial pasa por otro lado, es la de ser complaciente con la música. ¿A eso se refería entonces? Claro. Claro, claro, pasa por otro lado. Claro, es decir, comercial. En realidad todo lo que se graba es para venderlo. Claro. Pero no para ser complaciente con las discográficas. Exactamente. Ahí está. Ese es el punto. Bueno, porque la historia de Box Day, que estuve leyendo, que estuvimos leyendo en conjunto, hablaba que por momentos elegían no ser extremadamente... Bueno, pero se refería a eso y no al tema... O sea, pero no al tema de no venderlo, obviamente. Claro, ahí está, ahí lo entendí. Perfecto. Claro, claro. Bárbaro. Sí, yo, yo, mirá, yo conociéndolo, como la gente piensa, este, cuando una banda está mucho tiempo así, que la pasan todo el tiempo por la radio, piensa que se convirtió en en... Claro, claro. Comercial. Claro, claro. Y yo me acuerdo que cuando sacamos La Nube, le dije a nuestro productor que, sobre un número de 0 a 10, que la promoción del Lomplay lo hicieran 5, por ejemplo, para que la gente no pensara que, como ustedes, a ver cómo se vio, porque en realidad no, no era así. Claro, que se había vendido, claro, que no se había vendido al sistema, digamos. Claro. Claro, eso, a eso voy, a esa mirada. Esa era la pregunta. Tendría que haber hablado yo con su papá, ¿no? Claro, te dije que mi mamá me quiso preguntar. Claro, esa, esa. Esa es, yo no entiendo a su papá, entiendo cuál es el motivo de la pregunta. Claro, sí, no, más. Bueno, me han comentado, no le voy a decir quién, que están preparando un nuevo disco, Willy, ¿puede ser? Sí, estamos preparando un nuevo disco, ya tenemos la mitad, pero no tenemos apuro. Sin apuro, tranquilos. No, no, porque estamos con la gira, trabajando mucho, entonces, a ver, lo importante es que el disco salga bien, no que salga apurado. No, totalmente. Ya tenemos 18 álbums, tampoco nos corre el apuro por sacar un álbum nuevo. 18 álbum y 50 años de trayectoria, así que, para qué apurarse, ¿no? Tremendo. Y bueno, entonces se encuentran en la etapa ahí, pero tranquilos, lo van armando tranquilos, no tienen fecha todavía como para, van viendo de a poquito cómo surge. Sí, trabajando la armonía, trabajando las letras, tratando de, no sé, lo que uno trata siempre, ¿no? De ser claro en sus ideas. Sí, letras, por ahora, de usted, compartidas. ¿Cómo, perdón? Las letras de este nuevo disco. Hay, hay, son letras de usted, compartidas. Hay algunas que son compartidas o suyas, solas. No, en este momento me ha tocado a mí ser el... Ah. Es el... Muy bien. El factor total, digamos. El autor, porque el que escribe las letras es el autor y el que hace la música es el compositor. Claro, claro. Bueno, muy bien, bueno, bueno, fanáticos, van a estar esperando ansiosamente. Sí, todos vamos a estar esperando. Sí, pero bueno, por ahora disfrutar este dúo de bandas maravillosas, porque la verdad que aplaudo al productor porque me parece una idea fantástica. La verdad que... Willy, otra preguntita que me gustaría hacerte. Después de... Sí, sí, ahí ya me... No, 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 no. Después de 50 años de carrera, de tantos éxitos, de tantas giras, de tanto, 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 tanto éxito, porque en realidad la palabra es esa. ¿Algún sueño que todavía le quede por cumplir, decir me gustaría hacer tal cosa con tal artista, o hay algo que todavía no logré hacer en cuanto a disco o algo en particular? Sí, ya te entendí. Yo lo que quisiera hacer es una gira latinoamericana para festejar los 50 años. Qué grande, qué lindo, ¿eh? Qué buena vida. Eso, eso, eso está bárbaro, Willy, bárbaro. Bueno, con este nuevo disco, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Espero que no solamente con ese disco, sino con toda la discografía de Baudet, que son temas clásicos que perduran en el tiempo. Totalmente, totalmente, ¿cómo lo van a perdurar? No son temas viejos, son temas clásicos. Claro, 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 son clásicos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Willy, ya nos tenemos que despedir, pero nos vamos a despedir con un recuerdo mío personal que tengo con vos, con Box Day, que vos mismo me regalaste el CD. Sí, este, una, hará, te digo, creo que, y mira, si mal no recuerdo, hará entre 8 y 10 años que ustedes se presentaban en Notorious, y yo les fui a hacer una nota para el diario Crónica. Sí, me acuerdo de Notorious. Ahí está, ahí está, ahí está. Y vos me diste, este, vos me diste el CD, lo tengo guardadicto con un... Si dales a más vueltas, ¿cuál era? No, era Box Day, esperate, ¿no? ¿Box Day para Box Day? ¿Box Day para Box Day? No sé, era doble, era doble, era doble el CD. Sí, sí, sí. Estaba barba, Box Day para Box Day. Sí. Bárbaro, así que me lo diste vos de tu mano. Qué regal. Lo tengo guardadicto, pero como un tesoro, te digo, ¿eh? Todo, todo, ¿eh? Así que eso te lo tengo que agradecer enormemente. No, por favor, Reynal, agradecer, lo hice con mucho gusto. Sí, eso seguro. Bueno, yo le quiero decir a todos los oyentes que la humildad de Willy Quiroga no se puede creer, señores. Porque te puedo contar una intimidad. Sí, no pasa por la mirada. O la cuenta de cuentas. Pasa por la mirada, pasa por una forma de ser. Claro, exacto. Me gusta ser así. ¿Cómo era que me había dicho de jugar al truco, que uno tira las cartas que uno quiere cuando yo le...? Exactamente. Uno puede echar la falta de miedo con un dos y ser un mentiroso. Es verdad, es verdad. Uno juega al truco como quiere. Claro, uno juega al truco. No sé si me entendiste. Sí, sí, es verdad, es verdad. Uno juega al truco como quiere. Uno vive la vida como quiere. O miente o va de frente. Eso sintetiza. Bueno, Willy, para concluir, nos encantaría y sería un honor para nosotros que presentes vos uno de tus temas. No sé si querés, con Manal, no pibe o presente, no sé, el que vos quieras. No pibe. ¿Cuál querés? Quiero que elija él. Bueno, sí, me gustaría que escucharan el tema de Manal, no pibe. Ahí está, no pibe. Está por ahí. Y con esto nos despedimos de Willy. Willy, muchísimas gracias por estos minutos y te digo que cuando estén en el Gran Rex, te voy a ver, los vamos a ir a ver y te voy a esperar al final y te voy a saludar. Te voy a dar un abrazo. Bueno, mira, mira que voy a pasar lista. Sí, pasar lista nomás. Bueno, muchísimas gracias, Willy. Y a todas las madres que están allí con ustedes, un feliz día. Un abrazo grande y un beso enorme para todos. Gracias. Bueno, bueno, gracias. Un abrazo para ustedes. ¡Vamos! ¡Cuatro empleos bien pagados! ¡Ser un astro de tendencia! ¡No, pibe! ¡Para que alguien te pueda amar! ¡Nada es importante! ¡Rebeles sin ver! ¡No, pibe! ¡Para que alguien te pueda amar! ¡Vivo, me vuelvo loco! Tu amor es una droga ¡Nena! No me importa lo que eres, todo a tu lado quiero estar Si traes felicidad o tristeza, no me importa Azúcar amargo, azúcar amargo Azúcar amargo, azúcar amargo Bueno, voy con lo de París Vaya con lo que usted quiera, pero espere, ya estamos en el aire Hay una lucecita roja y no sé si se lo haces ¿Sabe para qué es? Es con Willy Quirón Sí, bárbara, la nota con Willy, bárbara Me encantó charlar y bueno Me deja hacer un agradecimiento Alejandra Weisblad Alejandra Weisblad, mi amiga, grande amiga No es Weisblad No sé si es Weisblad o Weisblad Yo quería agradecerte, bueno, en nombre de los dos Por toda la paciencia No, en nombre mío no le agradezco No, porque total Si yo le agradezco, nos tenemos que agradecer mutuamente Desde hace 15 años que nos venimos agradeciendo con Alejandra No, yo le agradezco muchísimo por la paciencia Porque es una muy buena compañera, colega Y bueno, llevar una nota adelante a veces tarda Me tiene que tener paciencia de la cantidad de preguntas que le hago antes Y la tiene, así que esta nota es y fue gracias a Alejandra También, obviamente Un beso grande, Ale, muchísimas gracias Muy bien No, podemos decir lo de Paris Jackson Porque me voy a soñar con Paris Jackson Dígalo ya, dígalo ya Que para mí es muy importante también con los helipódromos Espero que lo tengan en cuenta Lo del helipódromo no terminó acá con la noticia Yo lo voy a seguir Yo lo sé Y quiero saber Ya lo sé Ya empecé a agendar Porque cuando Números Cuando Bilisky se pone algo en la cabeza No, no, no No es dar una noticia No, obviamente Yo quiero saber En realidad, bueno Para mí esto no tiene que existir Las competencias Que corren las personas Claro ¿Por qué los animales? Si los animales no eligen correr Le comenté que la otra vez fui a ver al circo Tiani O Tiani, no sé cómo se pronuncia Bueno, el circo Tiani El circo Tiani no incluye animales en este espectáculo Ah, me había dicho, sí, sí No hay animales No, no tienen que existir más las competencias Para eso están las personas Me parece que Paris Jackson va a quedar para después Y tenemos Bueno, dígalo ahora rapidito No, porque tenemos a la próxima entrevista ya Ah, sí, bueno Porque son menos bench Ah, bueno, me va a avisar Me van a avisar Yo mientras Paris Porque lo de Paris me parece Muy importante Que también tiene que ver Porque es un referente Exactamente Es un disparador Para cosas que están sucediendo Lamentablemente En todo el mundo Y me gustaría hacer Una reflexión acerca de esto Mientras nos comunicamos Con la próxima Sí Y si no Después que termine yo La habilito a usted Para que después Que hagamos la entrevista Ya está live Ve que no me dejas París París te quiero Pero dame tiempo Sí, París Esperá que hablemos con esta próxima entrevistada Que es una gran amiga ¿La quiere presentar usted? Sí, acá Acá la No, en realidad no la traje Porque leí tanto de Lucía Pero la quiere presentar usted Preséntela a usted Preséntela a usted Sí, por sí Porque yo la conozco antes de usted Claro, por eso Bueno, entonces Una gran actriz Que además Es agente Es agente de prensa Además Es de todo Ella hace de todo Es de todo Y además es facilitadora de entrevistas No, es productora Sí, bueno Facilitadora No, no No, productora Bueno, pero las productores Son los que nos facilitan las entrevistas Y bueno Así que bueno La voy a presentar yo entonces Actriz Bueno, ya está Ya lo dije Ya le dije Basta Porque si no Restamos minutos para la entrevista Mi amiga Lucía Steinberg Muy buena La mía también Sí, pero decime ¿A quién conociste antes? A Luciano Ah Muy bien A Luciano Es verdad Lo conocí haciendo una obra Lo fue a cubrir Sí Y bueno Y ahí empezamos El vínculo Y ahí que Pegamos Ahí pegamos el feeling Sí, sí, sí Exactamente Exactamente Totalmente Qué grande Lu Muchísimas gracias A vos No, primero Agradecerte a vos Por todo lo que Lo que haces con nosotros Sí Este, porque cada vez Te pedimos cosas Sobre todo Pau Yo no te pido mucho Pero te pide Pau ¿Viste? Claro Lu, nos está viendo Por el tiempo No, pero se lo merecen Se lo merecen No, la verdad es que estoy En la cena de almuerzo Del Día de la Madre Ah Día de la Madre Dale un beso grande A tu mami de parte mía Que a veces me divierto Horrores chateando En Facebook Sí No sabe Usted no sabe lo que es la mamá Nos divertimos La saludo La saludo Muchas gracias Ahí está Bueno, y un abrazo Para tu papi también Muchísimas gracias Para tu hermano Bueno, Luchi Contame ¿Qué es lo que estás haciendo En este momento? Bueno, no sé Perdón No, no, no Sí, la misma Sí, claro que sí Contame ¿Qué es lo que estás haciendo En este momento? Porque después vamos a ir Un poquito para atrás Mira, en este momento Estamos haciendo Piel marcada Es un monólogo Que escribí yo Hace mucho Estuve mucho tiempo Escribiéndolo Es sobre una joven Yo te vi en Piel marcada Lucía Sí, exactamente Yo te vi en Piel marcada Realmente me sorprendió Bueno, no me sorprendió Tu ductilidad Porque ya te vi en Este Creo que 300 No, 300 millones Era, no Sí, en 300 millones Tenía otra cosa mariposa En el extraño juguete Claro, en el extraño juguete Te vi varias veces A mí no me sorprende Tu ductilidad actoral Lo que sí me sorprendió Es cómo trataste El tema del abuso Y de la trata En Piel marcada Muchísimas gracias Bueno, primero que nada Y segundo Bueno, la idea era Contar un poco Este Porque siempre se habla De, bueno Que es claro Que hay que hablar, ¿no? De la situación De abuso Y del momento Y cómo Pero no No se suele hablar Tampoco de las marcas Que eso deja En la vida de la persona Exactamente Que fue abusada Exactamente Como, claro Cómo va creciendo Y cómo Todo está teñido De ese abuso Que sufrió Porque, bueno Te cambia la vida Es un cambio absoluto En la vida de las personas Es verdad Tanto mujeres Como varones ¿No? Sí, sí Tanto de niños Como adolescentes Como en el caso De Elena O como hombres Totalmente Es terrible Es algo que Tal cual Es el nombre de la obra Claro Es pie marcada Queda para toda la vida Exactamente Sí, sí, sí Y todo Todo comienza a estar teñido De eso Este Uno se ve como Muy Te empezás a sentir Como inferioridad Bueno, no lo hablo No lo hablo por mí Entre tantas cosas Exactamente Son millones de cosas Son un montón de sentimientos Que se encuentran Que, bueno Van, van Obviamente Van mutando A través de los años ¿No? Porque, bueno Sí, porque los hábitos Cambian Exactamente Pero, pero Pero, pero Pero, pero Digamos que Las secuelas Básicas Son las mismas Sí Aunque cambien Las generaciones Las secuelas Son las mismas Exactamente Exactamente Uno se Se empieza a sentir Como inferior Frente a los otros Pero no me refiero Solo inferior De De uno Como ser humano Y como construcción Sino en todo En todo Como alguien Pasa por encima De esa manera Exacto Te pasa por encima De esa manera Te hace Te deja un poco Como invisible Hay gente Que no puede Volver a enamorarse Nunca Nunca Y que la toque Por el miedo Nada Y es más Como esta chica Que nunca Podrán el hombre Claro, claro Hay gente Que no se enamora Nunca Y no Pero es que el terror Le tiene miedo A los hombres O a las mujeres En cualquiera De los dos casos Exactamente O a los vínculos O a los vínculos Exacto A los vínculos Es así Sí, sí Y la idea era O sea, también Fue desde un comienzo No dar golpes bajos Sino que Que el espectador Pueda escuchar De verdad De principio a fin Sin Sin Viste que hay momentos Donde cuando uno está Frente a algo Que le duele mucho Hace Como se mete para adentro Y no quiere escuchar más La idea era no Que puedan transitar Junto a Elena Que es el personaje Que cuenta Con ella Que ella vaya metiéndolo Hay algo que charlamos Que siempre me pareció Muy interesante Que es que Yo Elena, perdón No se mete en el mundo Del espectador Sino que invita al espectador A meterse en su mundo Exactamente Es así Es a la inversa Blue ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué este tema Tan 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 álgido Tan difícil Sí Desde un comienzo En realidad Bueno Por experiencia personal Por supuesto Y después también Yo milité mucho Para el género Y Me parecía algo Que había que contar Leí mucho Sobre el tema No me mandé así nomás Sino que averigüé Hablé Me interioricé Acerca del tema Y Porque digo Lo que me puede pasar a mí Puede no pasar en general ¿No? ¿Por qué dijiste Por experiencia personal? Si es que se puede contestar ¿Por qué? Pasar por una situación similar Exactamente Similar No No es para De hecho no tengo hermanas Elena tiene hermanas Este Pero sí Sí, sí Por transitar una situación En algún punto Me encuentro con Elena No en todo Ya cuento una situación De pequeña De abuso Directamente de un familiar Este Lucía Disculpame Yo soy hombre Tengo hijas mujeres Tengo primas Madres Bueno Hermana Tenía No tengo Pero Tengo muchas amigas Vos me conocés Desde hace tiempo Sí Yo creo que El 95% De las mujeres En algún momento De su vida Pasó por alguna situación Absolutamente Por lo menos Un intento Sí Yo creo Considero que el intento Es abuso Siempre Sí Obviamente Pero no me refiero Solo de violación Sino como un intento De pasar a la mujer Exactamente Por encima Exactamente De tenerla como objeto De tomarlo como objeto Y no como En todos los ámbitos En el sexual En el laboral En el ámbito de la amistad O sea que Como que Bueno Si hay que barrer Hay que mandar a mi amiga No puede ir a barrer yo ¿Me entendés? Exactamente A ese tipo Me refiero Y como La mujer está para servir Exactamente Claro Como esa construcción social De que la mujer está para servir Exacto Y yo también considero Que todas las mujeres Han sufrido abuso Sí Sí Porque hay como Esto que decíamos recién Hay una construcción social De que la mujer está para servir Y esto hace Que Que sea un objeto Claro Exactamente Que nos coloquen en ese lugar Que nos coloquemos Porque digo Lo hacemos entre los varones Y las mujeres también Sí Porque la estructura Digamos Social A veces también Viene por parte de De las madres Sí 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 Nos vamos como De las madres con los hijos varones A eso me refiero Sí Sí Y también con las hijas mujeres De colocarse en ese lugar Claro Ay nena Vos tenés que hacer así Porque si no No vas a conseguir novia Marín Y la sociedad también Claro Exactamente El mensaje que da la sociedad Y los medios y demás Para cuando el hijo Viste Todas esas cosas Que nosotras no somos Un individuo Sino que estamos para el otro Claro Para tener hijos Para servir al varón Exacto Para hacer O sea Para satisfacer sexualmente Sí Viste Para escuchar al amigo Nunca Nunca necesitamos que nos escuchen Siempre estamos para escuchar Es verdad Esas cosas que se van construyendo Socialmente Y que bueno Claro Yo creo que sí Que todas son parte del abuso Claro Este En este relato Elena cuenta particularmente De un abuso sexual De parte de un familiar Este Y en realidad Se me ocurrió un poco A través de esto De pensar que las mujeres Sufrimos abusos De que De que me parece importante Contarlo Totalmente De que se entienda mucho Que las marcas Son marcas reales Muy profundas Pero como no lo van a hacer Lu Imagínate que es lo peor Que le puede pasar A un ser humano Siempre digo lo mismo Que está la muerte Como última opción Y la violación Como ante última opción Para mí es lo peor Que le puede pasar A un ser humano Antes de la muerte Exactamente No hay algo peor En el mundo No 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 existe Porque es Es la sensación De ser invadido De ser violentado Exactamente Esa es la palabra Claro Uno se siente invadido Por ese tipo de cosas Exactamente Es la invasión Hacia uno Exactamente Uno se ve Absolutamente Menospreciado Sí Es cierto Y esas marcas Bueno Nada Es como Van Van con uno A lo largo de su vida Lu Una Una Preguntita No sé si Usted Vininsky Tiene alguna Tengo una más Que Hacemos una rapidita Bueno Dele rapidito Usted entonces A ver Vi que Lu Por tus comentarios Bueno Críticas maravillosas Las leí todas Sí La verdad que sí Hermosa Y vi por los comentarios Quizás que está Encantadísima Con la directora Sí Es lo más Es lo más Alejandra Marino Alejandra Marino Sí También Quiero que me cuentes Cómo es ser dirigida Por ella Porque vi que estabas Profundamente agradecida Sí Yo realmente estoy Muy agradecida De Alejandra Yo desde que la conozco Conmigo Se ha portado Excelentemente bien Desde lo personal Y desde lo artístico Desde lo artístico Me parece que fue como Un enamoramiento mutuo Y desde lo personal Yo la quiero mucho Muchísimo tiempo Ya me acompañó Como una segunda madre Y yo la adopté Como tal Así que Además bueno Ojo con Guadalupe A ver si me la reemplazás A Guadalupe Y se pone Me mata Me mata Me mata No me dejas No me dejas No me dejas No Además si lo llego a decir Se me instala en mi casa No sale nunca más No Bueno No Ya está Listo Bueno Quiero recordarles A los oyentes Recuerde Recuerde Me estoy modernizando Sí Los domingos Son las 19 horas En Laca Zona Corrientes 1975 Últimas dos funciones ¿No Lu? Sí Exactamente Últimas dos funciones Vayan a ver Piel marcada Con dirección de Alejandra Marino Bien Con actuación mía De Lucien Cibre Eso es lo que yo quería decir No le sale nada Pero hay una asistencia Hay una asistencia también Agustina Comiso La asistencia Que es un bombón Esperen Se va nombrando La asistente La asistente Agustina Comiso Agustina Comiso Así que no Forman un trío bárbaro Te digo Muchísimas gracias A mí me gustó mucho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Luchi Ya está Yo te digo Luchi Porque a vos y a mí Nos dicen Luchi Siempre Sí Me parece muy bien A mí me gusta Y nosotras Hacemos en contacto Porque viste Que nunca dejamos de hablar Siempre Nosotras siempre Siempre Milinskis y su amiga tuya A mis espaldas ¿Cómo? Sí porque conozco una chica Lucía A vos al comienzo Bueno Luchi Te quiero Gracias por todo Muchísimas gracias Un beso grande Y hasta cualquier momento Hasta prontito Un beso enorme Hasta cuando vos quieras Gracias Y saludos a tu mami En serio Y a toda la familia Bueno un beso grande Y feliz día de la madre Para todos Gracias Lucía Steinberg Una genia Bueno acá Saludito de los padres De Leandro Lea los nombres Para el matrimonio Urunaga No decime Sergio y Y Mimi Y Mimi Un beso Para los dos Que están mirando Es un gran programa Bueno Feliz día Mimi Si a ellos les gusta Ya estamos contentos Feliz día para Mimi Claro Estoy en la luna de Valencia Perdón Feliz día Cerramos con La Bella y la Bestia Ya está Nos tenemos que ir De Justin Bieber Nos tenemos que ir ya Si Si Ya bueno Un minutito y medio Para agradecer Si A Willy Quiroga A Willy Por la nota hermosa Que nos dio A Lucía Steinberg A Adriana Weisblatt A Leandro Urunaga A Leandro A los padres de Leandro A los padres de Leandro Urunaga A mis padres A Sergio y a Mimi A mi mamá A mamá A Fanny Besos grandes Feliz día De mi papá Que espero que haya entendido Cómo llegar A Conexión Abierta Y a usted Pau Vinitsky Gracias a usted Gracias Feliz día para todas las mamis Para todas las madres Y nos vamos hasta el domingo que viene Si Y el martes ¿Qué? Hace El martes Rebelde sin pausa Va a estar cubriendo los premios Hace Chao Nos vamos Hasta el martes Rebelde sin pausa Rusia Agua Águila Honduras Chile Italia Colombia Francia Bolivia Suecia Brasil Argentina En cualquier parte del mundo Conexión Abierta Donde vos estás Como vos Yo empecé con mini hazañas Bajar un gatito de viral Rescatar correos perdidos de la papelera Hoy Nos convertimos en héroes